Reflexionando para vivir y ser mejor hoy y todos los días. En esta vida, amigas, amigos, en cuantas y cuantas ocasiones nos desvivimos por tratar de serle agradable a nuestros seres queridos, familia, amigos, y, desde luego, que en ese afán de querer agradar, creemos, pensamos, que haciendo regalos, haciendo obsequios, lo vamos a lograr. No siempre es así, pues los regalos, los obsequios materiales, son solamente eso, presentes, presentes que se traducen en cosas físicas. El mejor regalo, el mejor regalo que, por ejemplo, un padre le puede dar a sus hijos, es amar a la madre de éstos. Qué estupendo, qué fabuloso regalo el que un padre les demuestre a sus hijos que ama entrañablemente a la madre de éstos. Ese es el mejor regalo, el regalo fabuloso que un padre le puede dar a los hijos. ¿Y a los amigos? A las amigas y a los amigos, la amistad sincera es el mejor regalo que se les puede dar. Por eso, amigas, amigos, en cualquier momento, en cualquier ocasión, hay que regalarle a la familia, a los amigos, afecto, amor, sinceridad. Esos son los mejores regalos que podemos darle a quienes amamos. Gracias.